El proceso electoral recién finalizado es una enseñanza extraordinaria para los dominicanos porque la gente no reaccionó ni los partidos que hoy como el PRD están gritando en el muro de las lamentaciones, lo que no supieron enfrentar con tiempo el fraude que indudablemente se desarrolló en las pasadas elecciones. Pero básicamente desde hace un tiempo, unos meses atrás, antes de las elecciones no era el enfrentamiento entre un partido o varios partidos contra el PLD, era la lucha contra el Estado dominicano que con todos sus recursos trató de mantener el poder a toda costa. Se hizo uso y abuso de los recursos y aquí hay que decirlo claro. El narcotráfico estuvo metido hasta el tuétano, los capitales del narcotráfico, de los lavadores del narco, estuvo apadrinando parte de estas elecciones. Y hay que decir entonces que junto con esos dineros mal habidos en la campaña electoral, apoyando candidatos, financiando candidatos, junto con esa gigantesca campaña de propaganda pagada por el Estado Dominicano, indudablemente que influyó. Esa situación anímica que creó en el seno de mucha gente que estaba vacilante, además de la compra de votos, de los camiones de papa como pasó en San Francisco de Macorí, papa, cebolla, arroz, remolacha, patanas, que el senador distribuyó como si fueran cerdo, o sea, comprándola de una forma mezquina. Aparte de la compra de cédula, aparte de la presión que el gobierno realizó contra aquellos que le dan la tarjeta de solidaridad, la llamada tarjeta de solidaridad, que no son peledeístas, ellos lo presionaron para que no fueran a votar. Como una garantía, una garantía, un pago de esos recursos que no son ni siquiera del Estado ni de Leónel Fernández, sino son del pueblo dominicano. Todos esos chanchullos, aparte de la complicidad de la Junta, aparte de la compra de delegados, indudablemente, todo eso resume la situación que se creó, donde el gobierno, donde no gana, arrebata. Y yo creo que indudablemente el gobierno se hizo un propósito. ganar todo el país para ejecutar su proyecto de sociedad que ha definido en la Constitución que fue aprobada anteriormente. Porque hoy el PLD, con esa abrumadora mayoría congresual, fundamentalmente del Senado, tiene en sus manos la modificación de la Constitución, tiene la justicia, tiene todos los poderes para realizar un cambio sin que el PRD pueda impedirlo. Pero yo quiero decir que estas elecciones, estas elecciones, contó con la actitud cómplice del PRD. Porque ahí fue que se demostró cómo el pacto de gobernabilidad entre Leónel y Miguel se concretizó. Porque esa Constitución, que le sirve de base, le ha servido de base a esta campaña electoral y a lo que va a suceder, fue santificada por Miguel Vargas Mardonado. Que no hicieron ningún esfuerzo por ganar, porque si en este país el PRD, un mes antes, se para y hace una oposición real al gobierno, hoy estuviéramos hablando en otras condiciones. Pero no hizo ningún esfuerzo, porque en definitiva, tal y como el pueblo dominicano sabe, los tres viejos partidos de este país, es la misma cosa, tienen los mismos intereses y en definitiva, ninguno pierde, es real y efectivamente, pierde el pueblo, porque esos grandes recursos que debieron servir para resolver los problemas de salud, los problemas de educación y de vivienda, se ha dilapidado en una campaña electoral donde el ganancioso ha sido precisamente el narcotráfico, el imperialismo y la gran burguesía, que van a continuar expoliando a este pueblo y saqueando nuestra riqueza, vendiendo nuestra soberanía. Y en ese sentido, nosotros queremos que los y las dominicanas, que a uno le duele extraordinariamente, ver que hoy no solamente se vendió la cédula, jugando con la miseria y la pobreza de la gente, señores, sino que hay alguna parte que sabiendo que esta gente compra la cédula, fueron a venderla, fueron a ofrecerla, porque a un infeliz que le den mil pesos, gente que está pasando hambre, indudablemente, que no tiene una conciencia de que por encima de todo debe estar la patria, el compromiso con la justicia, pues lo ha hecho. Y en ese sentido, estas elecciones estuvieron viciadas desde el primer momento en que se abrió la campaña electoral, porque la Junta General Electoral definitivamente estuvo, no defendió lo que debía haber sido las leyes electorales del país. Y hoy tenemos entonces una base para la próxima dictadura de este país.